Y quise hacer este antecedente sobre lo que pasó en el gobierno de Gavino Cue Auditorio porque a los proveedores de uniformes, como dicen por ahí, ya les tocó bailar con la más fea y les vuelve a tocar bailar este mismo son con estas mismas condiciones de desventaja y de riesgo. Pero, Agustina Hernández, a la vez, secretaria del Comité de Proveedores de Uniformes, una situación complicada la que hoy están viviendo en esta administración. ¿Por qué no nos pones sobre la mesa cómo está este asunto de la deuda que tienen en este momento con ustedes? Pues sí, la verdad, venimos a ver por este medio, si el señor gobernador nos escuchara, porque sí hemos batallado bastante en ir con una secretaría, otra secretaría y otra secretaría, entre ellos nos mandan a otra secretaría, o sea, no sabemos ni a quién llegar realmente, ¿no? Entonces, hemos tratado de querer hablar con el señor gobernador, pero no se ha podido. El señor gobernador nos dice, bueno, ponte de acuerdo con mi secretario para que agenden una cita y realmente no se ha logrado, la verdad no se ha logrado. Y lo que estamos ahorita exigiendo, porque de hecho nosotros ya surtimos los uniformes, ya invertimos nuestro dinero, tenemos créditos de los bancos, entonces lo que nosotros exigimos es nuestro pago. A ver si por este medio el señor gobernador nos pueda ayudar a que secretaría de finanzas nos hagan que sea los pagos, ¿no?, de nuestras remisiones, porque realmente factura no lo tenemos, son remisiones los que hacemos. Entonces, necesitamos que él nos apoye para los pagos, es lo que necesitamos ahorita. A ver, concluye la administración de Gavino Cue, les paga esta administración del maestro Alejandro Murat, borrón y cuenta nueva, inicia un nuevo sistema de trabajo, un nuevo convenio, vamos a decirlo de esta manera, entre el gobierno y los proveedores de uniformes. ¿De qué manera empiezan a trabajar María Dolores? Sí, nosotros fuimos convocados por el programa que ahora se llama Vamos Juntos a la Escuela. Fuimos convocados, invitados para trabajar en este nuevo programa, en este sexenio, trabajando igual, ¿no? El canje de vales, surtimos el uniforme, hasta ahí las cosas van bien. Pero hay que decir que ese dinero en la producción de uniformes lo ponen ustedes de primera mano. Nosotros financiamos, nosotros financiamos el programa al 100%, al 100% financiamos este programa, es con nuestros propios recursos, que surtimos el uniforme a los alumnos, que van a canjear sus vales a nuestros negocios. Aceptamos entrar porque hubo muchas promesas. Nosotros fuimos a la audiencia pública en Ciudad Ixtepec a hablar con el gobernador. Él le da instrucciones al director de Banco Oaxaca, el licenciado Paulo Ortiz, de que nos den el 50% de anticipo a través de un crédito bancario para que nosotros podamos empezar a surtir el uniforme. Cosa que nunca se dio. El licenciado Paulo de Banco Oaxaca nos dice que no nos puede dar ese anticipo del 50%, porque nosotros firmamos un convenio, no un contrato. Y que necesitamos contrato para que nos pueda ser válido el 50%. Le hacemos, hacemos de su conocimiento del gobernador, que ya arrancó el programa en el mes de julio y que no nos han dado el 50%. Y él da la instrucción de que firmemos contrato, si es necesario el contrato para que nos den ese 50%, da la instrucción de que firmemos contrato para que se nos dé el 50%. Pues tampoco se da. ¿Desatiende la recomendación del gobernador? Sí, sí la desatiende. Después hay otra promesa, nos dicen de Banco Oaxaca, no les podemos dar el 50% de anticipo, pero les podemos pagar a través de cadenas productivas, que es a través de Nacional Financiera. Nosotros pagamos un porcentaje para que nuestros pagos sean pronto y decimos, ok, está bien, pero que nuestros pagos empiecen a salir luego. Nos vamos con esa seguridad de que nuestros pagos van a salir a través de Nacional Financiera y que van a salir pronto, y resulta que tampoco se da. Entonces nosotros confiamos, le apostamos todo, apostamos el 100% de nuestros recursos para financiar el programa, pensando que nos van a pagar a través de Nacional Financiera, y nos encontramos con que siempre no. A ver, Marco, ¿es una cuestión de tecnicismos o es una cuestión de voluntades que no les quieran pagar? Me dice María Dolores que firmaron un convenio, pero que no les pueden pagar ese 50% porque no fue un contrato, pero el gobernador gira instrucciones para que se corrija esta terminología y se les pague ese 50%. Bien, no se hace de esta manera, hay una segunda opción, pero tampoco se accede a estos recursos para que ustedes recuperen parte de su inversión. Te pregunto, ¿es cuestión de voluntades? ¿Cuestión de qué es que no les han hecho llegar estos recursos que, pues lógicamente, de ley le corresponden a cada uno de ustedes? Claro, pues mire, la verdad desconozco si sea por parte del gobernador o sea por parte de las personas que elaboran con él, pero lo que sí es bien hecho es de que nos hemos dado cuenta de que al gobernador no le hacen caso las personas que lo apoyan, porque realmente nosotros estábamos muy contentos de pensar que íbamos a recibir el 50% de apoyo de anticipo, lógico, mediante un crédito que nosotros mismos teníamos que pagar, pero más sin encambio nos iban a dar un gran respiro porque teníamos la deuda del exgobernador y pues nos iba a alivianar muy bien en nuestro trabajo. Desafortunadamente no se dio, pero nos volvimos otra vez a poner contentos porque nos estaban dando la promesa de pagarnos rápidamente, lo cual muchos compañeros decidieron sacar créditos y apostarle al programa, porque íbamos a terminar de entregar y nos iban a pagar luego. Que inclusive sí hay un antecedente porque nosotros firmamos una hoja, un oficio donde nosotros solicitamos el pago por medio de CLC, o sea, es el pago tradicional, donde se espera cierto tiempo y nos pagan. Nos hacen cambiar ese oficio para que sea por medio de cadenas productivas, para que el pago sea más rápido, pero desafortunadamente no se da, no se da. Entonces nos vuelven a prometer una tercera en la cual cuando nosotros llegamos al YEPO a tramitar nuestras remisiones, nuestra CLC, lo que se le llama, y pues ahí la licenciada Verónica nos dice, urge que facturen, ahora ya no va a ser remisiones, ahora me urgen facturas, si ustedes me traen las facturas, en diciembre se les va a pagar y todos los proveedores corriendo a hacer facturas para poder cobrar. Que ahí nada más quiero hacer en paréntesis de que nosotros nos íbamos a ahogar un poquito más porque nosotros teníamos que cargar el YEPO. Sí. Sí, sí, sí. Porque de noche a la mañana nos dicen factura y cómo le hacemos, pero por la necesidad de nuestros pagos nos aventamos a hacer las facturas sabiendo que nosotros vamos a correr con el YEPO. Pero bueno, llegamos, hacemos las facturas, vamos a entregar y a los dos días nos dicen, ¿sabes qué? Se van a cancelar las facturas porque definitivamente no vamos a necesitar facturas. Entonces ahí nos dejan pensando para qué querían las facturas, o por qué nos hicieron facturar, o por qué se burlaron de nosotros, decir, trae factura, ven corriendo. Imagínense, somos todas las regiones. Los que estamos en valles, pues vamos y venimos. Pero los que vienen de la costa, los que vienen del Istmo, los que vienen más lejos. De la cuenca, sí. Sí, o sea, imagínense. Y a los dos días nos dicen, ¿sabes qué? Ya no se van a hacer facturas. Vengan por sus facturas. Agustina, ¿cuánto les adeudan? Hasta ahorita 165 mil millones. ¿165 millones? ¿165 millones de pesos a 88 proveedores? 88 proveedores. Esta deuda, sin duda, los está asfixiando, los está ahogando. Déjame preguntártelo a ti, en lo personal. Si no hay esta reciprocidad del trabajo que ustedes están haciendo, ¿cuánto tiempo más puede soportar una pequeña empresa como esta el seguirse manteniendo? Pues de hecho, ahorita nosotros, pues ya no, al menos yo en mi pequeño negocio ya no tengo trabajadores. Ya mis trabajadores. ¿Ya despediste gente? Despedimos gente desde las vacaciones hasta ahorita, en enero, que ya estamos casi fines de enero, pues no, no hemos contratado personal nuevo. Entonces, y así vamos a esperar. Nuestro negocio ahorita es familiar nada más. Digo, pero tienes que pagar renta, tienes que pagar luz, tienes que pagar impuestos. Ahorita, por ejemplo, lo del seguro, pues tenemos que pagar. Si no lo pagamos, tenemos que pagar el doble. Pues esto auditorio es parte de lo que están viviendo estos proveedores de uniformes que de 120 con los que inicia el padrón de quienes furtían de uniformes al gobierno del estado se reduce a 88 precisamente por esta cuestión de adeudos que inicia con el gobierno de Gabino Cue y que hoy se extiende ya a esta administración. Vamos a hacer una pequeña pausa, no tardamos, regresamos rápidamente y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!